No eres de mi tipo. Perdón. No eres de mi tipo. Tú me has mirado bien. Perfectamente. No, no, vale. Bueno, no, no, tú no haces la culpa. Bueno. Yo soy como un amigo. Bueno. Vale. Me gustan las chicas blancas, mulatas, claritas. Las es amulet. Las negras. Escucha, escúchame, escúchame. Vale. Escúchame. Pero creo que no he visto a una negra como tú. No he visto a ninguna negra como tú. Las veo bien. ¿Sabes quién es Miguelito? Él es Miguelito. 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 Cada vez que Miguelito está cerca de ti, tiene un ataque epiléptico. No sé si es... Se mueve. Se mueve. Cuando Miguelito se mueve, manda un mensaje al cerebro. Y el cerebro dice, activado. Y el corazón empieza... Míjame, tócame, tócame, tócame. ¡Late! ¡Late! Así que esto es... Esto es un smash. Un smash. Ante todo, yo personalmente me gustan chicas negras. Black beauties. Yes. Cuanto más negra, mejor. ¿Sabes? Yo me encantan las chicas negras solo porque mi madre es negra. Mi hermanita, negra. Mis primos... ¡Negros! Los primos... ¡Negos! Y sus hermanitos... ¡Negos! Mi abuela... ¡Negra! ¡Negro! ¿Cómo su abuelo va a ser negro? ¡Él lo escucha bien! O negra, ¿qué ha dicho? Habrá que seguir la línea. Hay que seguir la línea. Hay que cortar esas, ¿sabes? Hay que buscar tu línea. Y... Cuanto más negra y con más instrumento, me gusta. ¿Quién es culo? ¿Quién es teta? ¡Tú, tú! ¡Qué quiere el mar! ¡Tú, tú, tú! ¡Llega, amiga! ¡A mí, amiga! ¡Ve, yo te ponía, yo te ponía! ¡Soy soltera! ¡Eso! ¡Pico! ¡Él no lo llama teta, lo llama opina! ¡Oh, po, 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 po! ¡Pala, muato! Bueno, Mike. Yo te daría un... ¡Sí! Yo te daría un pass, porque... No me mires, me intimidas. Porque... Tengo otro prototipo de chicos. Sí. Y tú no cumples los requisitos. Bueno, Agustín. Yo te daría un... Es más. Porque... Eres un poco alto. Me gustan los chicos cuando miden 1.75 o 1.70 o algo. Y porque, no sé, tienes el tipo así como que me agrada y me cae bien. Eh, ¿cómo te llamas? El bubi más guapo de la isla. Fine bubi boy, autoestima de ella. Fine bobo. Me duele la cara más guapo que soy. La cabalidad de DNI y todo. Todo. Bueno. ¿Con cuál te quedas? Con ninguno, la verdad, pero... Bueno. Me he escuchado por aquí, Tomás. Amos, ¿no? Amos. Bueno, Amos. Es un bonito nombre, por cierto, ¿eh? Bíblico. Sí, sí, sí. Histórico. El guía, por cierto. Pero como no te conozco de nada y físicamente no te puedo ver, ni creo que mentalmente tampoco, pero es un pass, ¿sabes? Así que... Que no me puedes ver mentalmente. Suerte. Paz se diga que quiere la mente bien. ¡Fenomenalmente! ¡Fenomenalmente! ¡Seguro! ¡Segurísimente! Porque las demás no creo que dirían lo mismo. ¿Ah, sí? Porque yo soy un símbolo de sexo, yo. ¿Ah, qué? Un símbolo sexual. ¿Qué? ¡Chocóla, cogero, pan, cogero, no filtrar bien! No hay nadie, 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 me autoestimaré esos tefodazos, los regalos. ¿Sabes? Esa es el chocolate que dices porque... ¿Quieres ver mi chocolate? Los chocolates tienen tabletas y tú no creo que tengas tabletas. No puedes ver mis tabletas. Las chichas ya se te ven. Mis tabletas no las puedes ver, ¿sabes el por qué? ¿Sabes por qué no puedes ver mis tabletas? Porque aún no estás preparada. ¿No estoy preparada para qué? He visto mejores que tú. Los que tú has visto que son mejores que yo, te han engajado, son fake. ¿Ah, sí? ¡Faiting al tonto! Bueno, May, yo te daría un... Sorprenda. Un pas. ¿Qué es? Es que hay como... ¿Cuál me tengo que... ¿Qué es eso? 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 A ver, me caes bien, ¿eh? O sea, eso sabemos que está bien. Pero... Casi te llevo a la altura. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¡Pum! Casi te llevo a la altura. ¿Autoestima? ¿Qué dices? ¿Cómo la ves? No está mal. Un buen producto, ¿no? Calidad. No se ve ni martines en manos. Ah, la verdad. A ver, tú, 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 tú empieza, por favor. Que empiece yo, vale. Tengo muchas cosas que decir. Que creo que si empiezo, se salta por la ventana. Por lo menos que... Vale, Liz. Es una chica muy guapa, la verdad. Muy guapa, muy linda. Es alta. Y eso es importante. No sé por qué. Yo soy un poco bajito, ¿vale? Pero me gustan las chicas altas. ¿Sabes? Y... Me gusta que una chica me domine. Tú tienes ese carácter. Ese carácter que en la cama parece que das azotes. ¡Pah! 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 Y me gustan chicas así, ¿sabes? Sí. Así que... Lo que te voy a dar... Me moldeo a tu gusto. Pero es un smash. Él es mi prototipo. Pero asegúrate que es algo guapo. ¡Guapísimo! Gracias. Bueno, es una tía contradictoria, como sea contradictorial o contradictoria, como se dice. Y es algo que a mí me gusta, ¿sabes? Me gustan chicas que discuten mucho conmigo. Las que si yo digo sí, dicen no. Son las que me dicen que paga, paga. Pero de verdad dicen sí. Sí, sí, sí. Son las que me gustan. Entonces, que con tu físico y tal, no sé, estás un poquito. Pero aquí debería estar más grande, ¿sabes? Yo me gustan las frases, ¿no? ¿Entiendes? Ahí, ahí. Ante todo, Bobby. Yo no lo digo. ¡Papísimo! 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 Pero lo de detrás se puede, se puede regular, porque es algo normal. Lo tiene bonito, cae con su cuerpo, que bonito, bonito, bonito también. No te preocupes, te pueden hacer un descuento por las tetas. No, eso ya no es problema, yo me quedo con ellos, algo así. Lo de detrás está bien, un beta matombo, yo no lo llamo culo, aquí lo llamamos matombo. Matombo. O Tulemuto. Sí, 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 tiene un buen Tulemuto, entonces yo le daría un smash, ya. Gracias. Llevas mis smash, tienes suerte. Gracias, gracias. Habla. Oficial, Rubén. Paz. No, yo sé que tú y yo somos amigos, y tú sabes que es lo que, pero... Yo no tengo amigas aquí, ¿qué pasa? Cállate, que yo no he terminado, coño. Vale, 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 me caigo. Te daría un smash. ¿Por qué? Porque sí, porque eres alto. Bueno, no tanto, pero más alto que yo, sí. ¿Por qué más? Porque tu forma de ser como que me agrada muchísimo. ¿Qué es el ingrediente? Vale, me das un smash. Sí, un smash. Vale, vale. Mirá, un smash. Una no. Bueno, Amos, el chico más guapo de la isla. Sí, el booby más guapo. ¿Qué es? Sí. Le duele la cara. De lo guapo que es. Malamente. Bueno, yo te daría un smash y lo siento. No me duele. Bueno. ¿Cómo lo pasa esta? Me dice lo siento. ¿Cómo lo he llamado? ¿Está bien? ¿Está bien entonces? ¿Está bien? ¿Está bien? Me da un smash y cree que me va a dar. ¿Qué pasa con estas tías? Me da un smash. El smash es tuyo. Es mío, bye. Bueno, Agustín. Yo te daría un smash porque eres un poco de mi tipo. Alza, todo me gusta. ¿Y eso? ¿Ya está? Sí. Vale, smash. O sea, porque soy un poquito. Un poco. O sea, porque soy un poquito. Ya, ya, ya. Bueno. No bueno ni bueno. Bueno. Buenas. Rubén. Daniel. Yo te daría un... Pero nuestra amistad no va a terminar, ¿no? Vamos a ser amigos para siempre, aún así. Vale. No pasa nada. Yo te daría un... Spass. Spass. No te empares, eh. Vale, ¿por qué me das un pass? Porque te veo como un amigo, ¿no? No te veo con otros ojos. ¿Quieres verme con otros ojos de otra persona? Ya, da un pass. No te apres. ¡Añáteme! No. ¡Ese es más, tío! ¡Ese es más! ¿Qué? Explícanos por qué quiero. ¿Y si entiendes? ¡Ah! Me encanta. Yo te doy 50-50, ¿sabes? No, 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 no me puedes tapar. No, 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 no. ¿Me dices? ¿Es más? ¿O pass? Yo te pondré 50-50. Tío, es pasar. No está lo siempre. Yo te daría un... Paz. Eh, bueno, eh, te daría un paz porque... a mi, bueno... físicamente no eres mi tipo, pero... es que es bien. No, no, espera, espera, ven, 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 ven. ¿Qué es? ¿Le hacen paz? ¿A esto? ¿Cómo, men? ¿Cómo se da un paz? No, 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 ya fallaron. No, no, no. Toma paz. Toma paz. A ver, a ver, a ver. Continuamos. ¿Era toma falsa o qué? Era toma falsa. Era de serio. Paz. Paz. El número de pati. El número de pati. ¡Los en fin! ¿Cómo se va a la vez? ¡Los en fin! A la vez. Uno. Espera. Dos. Tres. Ya, paz ¿Por qué? Porque tú Lo ha avisado Ha sido por la venganza Sí, sí, sí Pues yo te doy un paz porque No eres de mi tipo Perdón No eres de mi tipo Perfectamente Bueno, no, no, tú no te preocupes Bueno No hay que ser No hay que ser vengativo Y el hecho de que Él te haya dado un paz No quiere decir que yo te vaya a dar un paz Se hemos dicho paz a la vez Pero es un paz Bueno, porque es un paz A mí me gustan Las chicas un poco más Como alma Slim Waste Como uno que hace en pasadera Sí, sí, sí ¿Ha visto vuestros ejemplos? Esto no le... ¿No? Sí, sí, sí ¿Cómo? Nos caes bien No, no, hombre Nos caes bien Nos caes bien No, te tengo mucho aprecio Mucho cariño y tal Sí, pero... ¿Sabes cómo me llamaban antes? ¡Paz! Ya lo digo, te llamaban Paz Ya está Tú le has dado Paz ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 A mí antes me hablaban en todo tegueno Yo voy a ir muriendo cuando es hueso ¿Quién muerde hueso? Los que os gustan chicas que no quieren nada ¿Quién muerde hueso? Se muerde la carne Ella tiene ¡Ufende! Ella tiene beef y me encanta Tiene bobi Tiene matumbo Lo tiene Y encima es guapa Y tiene un poquito de color de mi madre ¿Por qué no la voy a dar un smash? Dimele por qué ¡Ella lo tiene! A ver, dame una vuelta Que yo vea ese matumbo Dame una vuelta Vale, Bela Y se llama Bela ¿Ves? Encima Bueno Este ha dicho que tienes carne 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 Vale Carne Carne A mí me gusta la carne Pero el problema es que no me gustas tú No sé No me gustas No me gustas ¿Sabes? Es cuando ves una película Que supuestamente es buena Pero no, 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 no No lo sientes bien Eso es un kill en B Sí, no me gusta No me gusta No le toques ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! Así que te doy un pass Uno No es mi polotipo Es negra Por lo menos Alma Suco Alma Miguelito Mi alma Mi alma Mi alma Bueno ¿Qué es? Así que te doy un pass Lo siento mucho Te quiero mucho Pero te doy un pass Lo siento ¿Por qué tú me miras así? Bueno, te voy a dar un smash Un smash porque Sí Porque tú eres muy de tetas Te gustan mucho las tetas O sea, yo sé que no tengo tetas ¿Qué pasa aquí? Oh Oh No, 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 no No lo has pillado Hemos hablado aquí de ¿Y tú estás? No, yo te daría un smash Gracias Te veo muy mona Bonita Tan buena ¿Tal? Bueno Ya tú sabes Ya tú sabes Mami Bueno ¿Qué es lo que? Yo te daría un ¿Qué haces en tus ojos? No es que no hay miedo Esa mía Yo te daría un smash PASH Pues porque Smash o pass Señor, yo te daría un smash Así que Ha habido un neco Ah, no No, yo te daría de a ti No, a mí no A ella Yo soy un smash Vale Yo te daría un smash Smash Pues porque No sé Físicamente me atraes demasiado Demasiado Esa sona muy Me atraes Me atraes bastante Y Suelen decir Que el físico No cuenta Y tonterías De esas Pero Tú querías que sea Chivirita Pero bueno Smash 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 Almita Ok Yo te Yo te daría un smash Porque físicamente Estás en el punto de lo que me gusta Y bueno Porque me atraen mucho las chicas Con las piernas bonitas Y me parece que tienes unas piernas bonitas Así que Bueno Smash Smash Yo te daría un smash Porque si, te lo mereces Explica Lo estoy explicando todo Bueno Ella es mona Físicamente atractiva Un poquito alta Alta No, no No es alta Es un poquito alta Estás Estás ahí Están Dale No es alta No, no Te daría un poquito Son� Listo No Los peces Son� Y ¡Idiota! No, no te lo digo, las cámaras valen. Eres una chica muy guapa, créeme, de corazón. Estás muy buena, créeme, de corazón. Pero... A ver, sonríe. Es que... Pero... Las cosas son como son y... Te tengo que dar un... ¡Meeee! ¡Estás dura! ¡Meeee! ¡Meeee! ¡Andas! ¡Andas! ¿Sería de dar? Bueno... No te voy a dejar los ojos. ¡Ex... ¡Axárvalo! ¡Smash! ¡Explica! 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 I mean, girl, you know... No, no, no. Es Spanish, eh. Es Spanish. Bueno... Eres guapa. Gracias. Tienes tus defectos. Claro. Como todo el mundo. Como tú. ¿Estás buena? No. Así. Eres de mi tipo. Así. ¿Pero cómo? Él lo sabe todo el mundo. So... Ok. Un poco de... ¡Privacidad, por favor! No. Fine. Fine. Fine, fine. Autoestima. Autoestima de ella. Le duele la cara de lo guapo que es. Le duele la cara de lo guapo que es. Yo te daría un... Paz. Porque... A mí me gustan los chicos altos. Altos. Ajá. Y eso. Y pues... Quizás algo de abajo es más alta. ¿Qué pasa? No es un quizás. Y pues yo creo que soy más alta, ¿no? No es un quizás. ¿Sí? Quizás. No, no. Pues no. Sigue hablando. Pues yo creo que soy más alta, ¿no? Es porque tú me ves bajo. Yo soy alto naturalmente. Esa yo veo mal, ¿no? Soy... Soy un símbolo. Soy un símbolo. Soy un símbolo. Soy alto natural. Tú no lo ves. Deberías abrir mal los ojos, señorita. Porque mi autoestima nunca va abajo. Nunca. Un aplauso. ¿Qué pasa? ¿Un aplauso? Bueno... Amos, ¿no? Sí. Yo te voy a dar... Es más, ¿no? Es más, ¿no? Es más. Es más. Es más. Voy a darme. Es más. No, 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 no. Ahora no voy a hablar en serio. Yo te voy a dar... ¿Por qué tú me das más? Yo no quiero saber. ¿Por qué tú me das? ¿Por qué me das más? ¿Por qué me das más? Hay que seguir la línea. Si no me vas a dar un smash original, te dame mi paz. No, 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 no. Te doy un más. Smash. Te doy un smash. Ok. No porque sea el bajito. Yo no soy el bajito. Siga. Eh... Y... No porque no sea de mi tipo, sino porque me cae bien. Sí. Eso es normal. Es que yo llenarte el mundo. Sí, pues... Pues... Subeciente razón para mí. Ajá. Se permite besar, ¿no? No, 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 no. ¿Qué es eso? No hay el smash. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 No lo entiendes. La caes malo. No, no, no. Aquí va a hablar de cada uno, ¿no? Así, sí. Eh... No, no, no. A todos. Sí, lo he hecho todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y... Bueno, por eso. Pasan a otra vez a mí, a mí. Yo... Tengo que mirar a la cámara. Te mandalo, mígame. A la cámara, no. A la cámara, no te mandalo. No, no te miro, no te miro. ¿Por qué te mires a más? Te lo miras a los ojos. ¿Por qué escapas? No te escapes. No me escapo vos. ¿Teme? No. ¿Por qué respiras? Como... Relájate. No hacemos depresión. ¿Estás nerviosa? No. No estés nerviosa. Nadie te va a comer. Ay, la madre. Está un booby tranquilo aquí mirándote. No tengas miedo. No, no, no. ¿Ya has visto un booby desnudo antes? No. ¿Quieres verlo? No. Vale. Vale. Sinceramente, ¿qué os ha parecido? ¿Sus elecciones? Agotel de dime tu bebo y tel. Tengo bebo y todavía. Sí. A ver mi autoestima. Así que... Sí, papá. Las opiniones son solamente opiniones. Se aceptan y se consideran en base a la opinión de cada persona. Sí, papá. ¿Cómo es eso posible que Vela te da un paz? Es que Vela quiere esconder lo que realmente siente. Siente. Son cosas... Por eso yo digo que nadie lo tome personal. Exacto. Si yo te doy un paz o un smash, no significa que el momento que yo te vea ahí y tal, yo quiera... Así es. Muy bien. ¿Sabes lo que yo te digo? Que nadie lo tome personal. Si te da un paz o si te da un smash o... En sus días te dará un smash. Eso no significa que el día de mañana tú me ves y yo no te puedo dar bota. Te puedo dar bota aún así. Bueno, se supone que tenemos que decir si estamos de acuerdo con las elecciones que han hecho los chicos. Vamos a empezar con Liz. No, empieza tú mismo. Yo estoy de acuerdo con las elecciones, pero estoy un poco con Rubén. ¿Cómo vas a dar paz a esta preciosidad? ¿Ahí dónde está? Ah, Pum, déjale. ¿A qué? ¿Por qué? Pero ha estado bien, no. Estoy de acuerdo con lo que han dicho y tal. Está bien. Está bien su punto. Bueno, normalmente yo pienso que en este juego también ellas tienen una ventaja, ¿sabes? La ventaja que ellas tienen es que a la hora de dar el smash o el pass, tú ves, tú miras directamente el físico porque no vas a conocer a nadie en todas horas. También, eso. Tú ves, pero ahora mismo si ellas, si tuviésemos que estar todos en panty, la verdad que yo creo que ninguna sería capaz de darme... ¡Oh! ¿Qué señores? Bueno, si es que la gustas... ¿Anaconda? Un búbido esnudo. La armadura pesada. Un búbido esnudo. Un búbido esnudo. Sabe lo que te digo. Un búbido esnudo. Que eso es como un gami. Un gami. Bad, 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 bad. Bueno, pues a mí me pareció muy bien. Estoy de acuerdo con cada uno porque respeto la opinión de cada quien y no lo tomo personal. ¿Ah? Ah, que tengo que hablar, hostia. Bueno, me importa una mierda vuestras decisiones, la verdad. Pero, hey, gracias por elegirme. Claro, de pantalón rojo. ¿Vale? Pues eso. Que está bien. Pero sí, la mejor decisión es del Mike. La verdad. Sinceramente. Mira. toilet. Luis, Tiene la respiración que finalizó en sí. Pero sin ver el tiempo, Me voy aeb Federation.